Pero nosotros estamos re escrochados Si, ellas están re buenas amigos Y nosotros estamos musculosas, tomando una monstra amigo Nos estamos musculosos, tomando monstres y comiendo barritas porque de que las minas están divinas Andá atrás No, no Queda el buen Con el espejito roto, bro Tuvimos una mala suerte Hola ¿Qué pasa? Te lo pego en el espejito Mira como queda Le doy fisura Le doy fisura mal Nos chocaron ¿Viste el clip? Como me chocaron ¿No lo vieron? Yo si lo vi A donde vamos? Vamos al bar de Mayra Si, pero no se si tiene señales Si, pero para ponerme el wifi tengo que cortar en directo Y nos podemos sentar afuera Es que afuera se lo corto Afuera se lo corto? Si Si queres probamos De nuevo Antes que se corte Me de cuenta Mi amiga nos espera Seguro ¿Era esto no vos? Barroca Si, yo te guio ¿Vos mías? A sushi Vamos a comer sushi Vamos a comer sushi Uh, listo, ahora a Len Vamos a comer sushi Si A Fabric Está un amigo trabajando ahí Si, pero si querés me pongo yo Si, me da miedo Alexia, no? Te quiere la gente A mí me encanta ¿Viste mis brillos? Me encantan Me quedan todos hermosos Nosotros estamos en musculosos No importa Yo aproveché y me cambié Eh, si vos venías así lindas Yo aprovechaba y me cambiaba No, 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 no Yo me tenía que cambiar porque no quería estar con la ropa de No quería estar con la ropa de trabajo Pero te gané una Tiro que es todo re bonito No, 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 no Yo no sabía que hice la gente La gente te quiere Que era como, no sé, un presentativo No, no sé que tú lo paguen No, igual de estos hay más jodes No, 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 no La gente era entrenada, ¿no? Si, seguro ¿A qué género se está yendo? A Flex ¿Es para acá? Es para allá ¿A Loro Gil lo conoces? ¿A cuál? A Loro Gil Si, pero no voy a ir Están pasando en rojo No, pasé en amarillo No me quemé Pasé en amarillo No pasé en rojo Aguante Juárez, si Es que yo entreno con Carlos Juárez No puedo entrenar con otro entrenador No, gente, pasé en amarillo Pasé que justo estaba pasando en amarillo Se me puso en rojo, boludo No me quemé El chat está muriendo Es que no estoy acostumbrado Tranqui Tranqui Si ves que hace algo malo No lo digas No Todo lo que ves que hace malo Si ves que se está tocando Me traerá conmigo Tampoco lo digas Me costó aprenderlo Me pateaba por abajo de stream Cuando hacía algo malo Cuando hacía algo malo No, pero esta gente estaba en amarillo Y me puso en rojo, boludo Y la gente dice que me paga el cinturón Y me lo pongo Y me lo pongo Si Ahí vamos a comer Yo también tengo un re hambre mal No, no Yo solo como de salmón Y salmón Yo como salmón Y que salmón Y el angustino no? No Salmón, queso Salmón Y palta Y palta Es el rojo Es el nace Ayyyy Pasó que lo tuvimos Pero bueno También hay cosas lindas Para mi igual El chico se va a arrepentir Y nos va a dar Tivo pasaron cosas malas Como que se rompió el esternito Lo arreglaron Es muy grande Si, lo arreglaron O sea, el arreglo vale 30 lucas Pero nosotros lo arreglamos con 40 pesos Jajajaja ¿Dónde es coche? Después la pintás como un aerosol De esa coche Ya es bueno Ya es bueno No vemos en ese Y si No pero Pasó volando la camioneta ¿La viste? Pues Ni se vio la camioneta No le pediste el seguro No porque No porque frené Y no fui a arreglar El coche Yo fui a buscar el pato Y ahí salió la partecita Atrás O sea, podía Podía perseguirlo Pero era un carro No había perseguido Fue esta paja Y después íbamos a perder la parte Que se salió No Tipo, ¿ustedes se levantan Y van a sentar? ¿Se levantan? ¿O duermen con algo sorprendido? ¿No duermen con algo sorprendido? ¿En serio? No, no Igual podes streamear con dormido Hay gente que streamea dormido Tipo, dices Voy a dormir Dejen la cámara ahí Se pone a dormir y No, yo Yo me duermo a las 9 de la mañana Y me levanto a las 6, 5 Hoy me levanté a las 5 Trabajé Si Trabajé Trabajé Y me fui a entrenar ¿Con el celular así? No, es solo el set of stream Prendí stream cuando estaba yendo a Sam Salon Igual a veces lo hacemos Todo el día Y a veces streameo 10, 2 semanas Hay más gente conectado, ¿no? Si Y llega a la casa, está comiendo No sé, depende Si, a la noche con DMG Es como que tu Como que es un reality tu día Si Es un gran O sea, como O sea, yo hago esto Porque yo quise entrar en Gran Hermano ¿Quién entraste? No entré Me llamaron al casting toda ¿Y? ¿A vos te llamaron al casting? No ¿No? No, pero Walter y yo tampoco quise entrar Ahí me llamaron al casting ¿Y? No, no, no entré Ahí quedé, hasta ahí Y dijo, no, ¿sabes que? No quiero ir, perdón chicos Quiero su traje de Sam Salon Eso dije Dije, no, no sé No quiero ser coño ¿Serías un buen personaje como ser? No, te explico Creo que el extraño que me pasó Que cuando entré al casting Me pusieron todas cámaras en la cara Y me intimidó Ah Bueno, acá hay una sola Bueno, pero eran cámaras así gigantes Y me daba la luz tipo así como mucho Y habían como 5 o 6 personas preguntándome cosas Y la verdad es que me intimidó un poco ¿Y qué te preguntaban? Eh, no sé Cuente mi vida Qué me dedicaba Qué me gustaba hacer En la casa Cómo sería Y yo dije Sería la chica que ayuda a todos No, tendría que haber dicho otra cosa Bueno, tendría que ser la quilombena No, no soy quilombena igual No, no soy quilombena igual Lo tendría que decir No No Pero capaz que tendría que haber dicho otras cosas más Que... Yo tendría que haber dicho Que es verdad Yo si entro A ver, que vas a ver en hermano Le voy a hacer el mejor Show del mundo Sí Tendría que haber dicho eso, no lo dije Claro Entonces... No lo sé Y vos eras un buen personaje Tenés carisma Yo la verdad, o sea, no iría Porque ya lo hago No, nada Más cura No, no, miro nada No, no cierro No sé Igual no... Me quedo despierto No sentís que está medio armado hermano Quizás No sé porque Julieta estaba en el casting conmigo ¿Y? Estaba ahí conmigo En la fila Del casting Del casting Pero vos no sentís que le dicen, no sé A Julieta Che, vos tenés que ser así Eh... no sé Para mí está medio armado ¿Por qué? Puede ser que esté un poco armado Pero... O sea, para que haya bardo Yo hubiese hecho el mejor show del mundo ahí adentro Es que si vos vas a entrar... Yo iba a hacer un show Iba a hacer un show Pero un show bueno Un show divertido Aparte iba a ser muy polémico Yo creo que si querés ganar ganar hermano Tenés que mostrarle tal cual sos Como hace... ¿Cómo se llama? ¿Marcos es? Sí, Marcos O sea, Marcos va... Para mí va... No sé si va a ganar porque es un NPC Pero se muestra como una buena persona Y... sí, pero... Igual debe ser difícil estar ahí Sí Te agobes Yo después lo pensé muy bien y dije... No, no te agobes la gente No, es que yo lo pensé bien Y después estás literalmente con 24 horas Todo el día Todo el día Con personas que no conoces También Y con gente que no bancabas Y con gente que quizás no te bancabas Y tenés que la podes... No, no... No sé... El 50% no lo bancabas de nada No... Bien pedo Encima yo que soy re transparente donde... Sabés como le digo algo a cualquiera No, vos lo haces mierda Yo quedo afuera enseguida No, yo la de tu bancarías irás a una ramina El principal es el VIP porque es lo que va junto a tu vieja Y vos manejadas las mesas Bueno, yo a Julieta no creo que me la bancarías Y ya tenés que... Huacot ¿Por qué? No sé... Jugo en milipili Ah, bueno... No, yo no soy milipili No, vos no sos milipili No, vos no sos milipili Esto cuando es el de arriba Esto es ahí Y ahora ya estoy en esta barra También me están con los hermosos días Gracias a mi Gracias a mi Es un grupo de conmigo La central de BISBO No, la central de Santora que es los MIG Ah, la que está, la mitad entre los dos Mira como pone en chat tu nombre, viste? Alexi con Razoncitos Qué linda que es la gente Alexi con Razoncitos Y la gente te quiere Porque vos me trataste bien No, pero tú y yo no decías nada ¿Y por qué te tratarías mal? Hay mucha gente que me trata mal ¿En serio? Ellos me preguntan Sí, ¿no viste todas las chicas que aparecen en mi stream y en mi grita? No O sea, en Samsara lo viste dos veces Y después a la semana empezó Hay una chica que estaba streameando, viste? Y yo estaba grabando con mis amigos Y yo no le di mi cabida Porque la mina quería pasar su vista Y después yo le saqué la cámara Y me dice Dale, fíjame Y yo ni igual le di Yo estoy grabando con mis amigos Me hice fracasado Ah, ese es el que te... Sí O sea, vos les me chupan huevos No me afecta la autoestima ni el pedo No, no sé Pero por qué? Pero bueno, hay gente que me barrea Y no me lo voy a hacer No, dale Yo no estoy grabando así Trabajo de 8 años de la noche No creo que haya lugar ni empleo por eso Yo le explico las cosas Pero a veces no quieren escucharme Si a ellos Por ahí fue como que yo vayas a trabajar con vos Y acá No sé, está en un trapito atrás 10 repeticiones Y yo te diga No, ¿por qué no puedo hacer 11 y a la otra hago 9? Ah, ¿estás hablando del gimnasio atrás? Y vos me explicabas Y me explicabas Y yo te digo no ¿Qué? ¿Estás hablando del gimnasio atrás? ¿De gimnasio? No, no estoy hablando del gimnasio Mi hermano no lo entiendo ¿No? No No, no, no lo entiendo No, yo sé No, no sé No sé A ver No sé El horror El horror No, no sé El horror El horror El polipio No, otra vez Mordí a morir Pum Jajaja Muerte en vivo Jajaja 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 Con Javi por fuera Javi por fuera Jajaja ¿De qué trabajás, Fiore? Soy actriz porno ¿Y acá? No, no, no Manejo todas las barras en zona Wow Y Alexia maneja a las meselas Yo soy la jefa de ella ¿Ah, sí? Algo así No, pero vos no me manejás a mí igual No, bueno, sí Porque vienen y me dicen, no sé, que hagan esto Yo a veces se los mando a alguien con vos Como fuera la que nos salen, porque mandan a ella Ahí el lugar, ¿no? Ahí No, ahí el lugar No, aquí es imposible Acá, acá, acá Y a ver, ¿no se pelea? No, no, porque soy desaludados por Alex No, me rompo el espejito que me ha hecho De venganza ¿Fue que ellos se quedaron? Todo enero Todo enero No, se pararon No, se pararon Es muy nervioso Se rompió Ah, ese es el espejito ¿Qué? ¿Sabes estacionar? Yo no sé estacionar Yo sí ¿Dónde fue el tercer lado? Gracias ¿Entra o no entra? Sí, sí, sí Así, gira un poquito así Despacito, despacito No tanto, no tanto Ahora sí No, no sé No me dio esta previa arriba Pero la quemada El clima no aguanta ¿Qué? ¿Qué? Te enseña a manejar Si, te dicen, llega mas a la derecha, no mas a la izquierda, atras No, si No, mas o menos Chupa que Lo importante es que estés en el auto estacionado Que mas teleembría hay Si, para mi Ahí lo he quemado, no? Pasa siempre igual, pasa que lo aprieto muy fuerte ¿Podemos bajar? Si, pueden bajar Yo me estoy perdiendo en la ubicación del auto Madrela No, porque lo pierdo siempre Me levanta por WhatsApp Puedes bajar Que no me voy a poder bajar man Me falta bajar amigo Chau Ya, jajaja Bueno, nosotros no vamos Adios Nosotros no vamos Si mantienes mucho el embriague que hice Si mantienes mucho el acero Si mantienes mucho el acero mientras se me quemó Ah, si se me quemó Pero no pasa nada, gente Ay Ahí, como se pone? Ahí ¿Ves que te ponen a Alexia? Sí, pero me guardiaban también, creo Nah, ¿quién? Todos mensajes positivos Todos Ahora todo el chat sabe estacionar Mira, mira, ponganle mensajes lindos Alexia, 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 Alexia Viste, te spammea Alexia Lo que pasa es que sos muy bueno No se le dije a la gente, cuando alguien es bueno conmigo Pero yo he visto de todo el mundo, pero está bien igual No, no todo el mundo Ahora todo el mundo sabe estacionar Chapea No, ella no quiere Estaba trabajando, decía, ah, seguía trabajando No, seguía trabajando No, chicos, seguía trabajando Gracias todavía por ayudarme a vuelo en silla de ruedas No, de nada, amigo, me acuerdo de esa vez Yo le ayudé a una vuelta a un amigo, Mati Que era, que la abuelita, viste, necesitaba una operación ¿De verdad me se hizo el chiste? Sí, no, de verdad Ah, qué bien Sí, sí, yo se la pagué toda la operación Tanto tiempo No hacía falta que lo recuerdes en este momento No hacía falta Vi para Mati Horne es la chica de trabajar ahí, está bien ¿Qué es la nombra? ¿Qué? Horne Sí, ella me hace pasar a veces Es divina trabaja conmigo Cuando no te conocía Es divina Ahora te hablo vos, viste Gracias, mazo, pero yo me con la tarea A veces hago stream enseñando matemática Bosta Sí, enseñando literatura, leyendo algún libro Sí, sí, sí A veces hacemos... Tengo hambre Voy a meterme de la campela Hacemos... Hago stream de educativos Wow, está perdido No, es así Asfari, sushi No, 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 no. ¿Qué más te voy a llevar? ¿Está bien? No, quedé re fisura Tenía una campera en el auto, yo no tenía nada Es obvio que tengo que bajar una campera Si sabes, mirá lo que te llenó en el auto Canta Lo importante es que estamos aprendiendo No sé qué, no tenés registro Sí, tengo registro, ¿cómo vas a decir eso? Fiorella Fiorella, hay 8000 Hay 8000 personas mirando Si, en Tomás Masa no tiene registro No, si tengo registro, gente El otro día me paró la policía Está peor Dice todo Dice todo lo que nos tiene que decir No, pero está bien, está bien No tiene registro Tommy, gracias por donar semen Así puedo tener uno en el manito De nada, bro Hay que donar Si, si Yo dono mucho semen Porque si, o sea Y yo las masturbo todos los días Y no me pagan, después pensé Che, ¿por qué no lo hago y lo que me paguen? No Corta Que me paguen Es muy gracioso Gracias Es muy gracioso tú Es una de mis habilidades Y... Donde entra la risa... Te das muchas habilidades por lo que veo Si, si, si Tengo superpoderes Acá siento, por acá hay un vídeo Si ¿Dónde hay que sentar adentro o afuera? Donde vos quieras Afuera, ¿no? Si Hola 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 Si Nooo Pues... Siempre me pasa lo mismo, boludo Ya Bueno, gracias Gracias ¿Pero qué no? ¿Qué no cierra? Bueno, vamos a... Pero no sé si le están... Necesitan tener wifi ellos hoy No, no puede ser, amigo Cierra... Cierra... Cierra le temprano Si, la cocina cierra a 12 y media me parece Pero... Pero... Si, bueno, vamos... Vamos ¿Pero dónde andamos? A... Alberto Mayra ¿Al barroco? UMS y Roque Ubarroca Eso, decí la dirección a las 8000 personas Pero ya habrá cerrado la cocina capaz también, eh Perdón Si no, podemos comer en la fonte de oro Ese no cierra Porque es un asco ¿Vos decís? Si ¿Ayer comiste ahí o no? Ayer comí ahí, sí ¿Le había sushi? No, no había sushi Sushi solamente había ahí Bueno, vamos a comer por acá Nooo Pero Pato, no te pidas una quíntuple No, no Siempre hay una quíntuple Si te cae la burger esta ahí No, en la burger está dos lucas Pero pasa que Pato le agregó medallones Si no, ahí... Ahí está cerrado A ver Él no, la fonte sigue abierta, ahora Sí, la fonte, yo he comido ...La fonte está abierta Yo he comido, a la 3 de la mañana, ahí ¿Quién es? Nuestros Jefes ¡Ah! ¿Su Jefes? Que venga con nosotros No, porque si yo Siempre salís corriendo vos Una vez No fui a trabajar Cena romántica en una YPF Así vestida Así vestida Yo te llevé mal Mi gente tan fuerte me escondí y me vieron Me descansaron No, si es la pregunta La cara de Excel, 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 Excel ¿Esto hay perfume? Si, riquísimo El mío Es el de Boss Like It Sí, me lo compré En la farmacia ¿Ese lo importó o Disney? ¿Importó Disney? Si Disney Mirá como chabullan atrás Pato musculosa Me encanta porque Pato está vestido Con mi marca de ropa Y tu hermana divina Producida Todo Pato es musculosa Enojota Lo amo Pato Pato le chupa todo ¿Dónde es la fuente? Ahí en la esquina Ah Me voy a agarrar Sí porque se me está levantando Todo el vestido Pato nos representa Ahí en la esquina Ahí en la esquina Somos una linda pareja De la verdad Sí Miren toda la gente que lo dice Alex, 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 Alex Vas a soñar con mi nombre Pato atrás es musculosa Hablando de gimnasio con tu hermana Che, ¿cuánto le matan en el cintadillo? Che, y... ¿Cuántos es de cardio? ¿Abajo tú cuántas de cardio? Ahí quiero va a pisar ¿Viste que mar que manejas de Mar de Plata? Ah, podemos ir a Manolo, el último ¿Vos decís que está abierto? 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 Sí, todo Pero acá está lleno de viejos Sí, es que... El único lugar bueno es Fari Sushi Todavía no pude comer sushi Es tan tarde, es la una de la mañana, vacaciones No te más era divina Cuando te cruces por la esquina Y me acuerdo tu grita Bruno, ¿y ya? Bruno Ahora soy Bruno Ahora me llamo Bruno ¿Cómo duerme Tommy? Con ella Eh, Manolo dos, ¿eh? Nos vamos a estar ahí ¿Afuera? ¿Dónde hay que decir? No, adentro Adentro Pero te me hace la divina Yo creo que te metí vos más Sí, más Pero bueno Vuelve te levantando en la silla, ¿no? A ver Hola ¿Cerró la cocina? Sí, ya está cerrado Cerró la cocina Bueno, vamos a la fonte de barro Bueno, vamos a la fonte de barro Sí 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 Pasa Dale, pase ¿Qué? Maripete de mierda Eh, hueh, hueh, hueh Qué mala felicidad Yo también soy más platense Ah, ¿cierto? De verdad ¿Vos soy más platense? Pero bueno, me mudé porque es una mierda En todo el lugar en la cocina se abre a 12 y media ¿Y allí en Buenos Aires también? No Sí Hay lugares que no Sí, igual estamos así Pato así vestido y con la mina toda producida Es el verdadero que debe tener algún poder O sea, la gente Poder es mágico Ando a un bar Y eso es una barriga, pues ya está ¿No va a estar por acá? No, pero en el por otro no Vamos a sentarnos en una mesa nazi ¡Ey! 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 Pero también va a ser adivina Acá se me licuado de frutillas con huevo No, pero igual es No, se sentaron en nuestra mesa No, vos estás sentados en nuestra mesa Nos sentamos acá ¿Tenés frío? ¿Tenés frío vos? Che, vos tenés frío ¿Vos sentaste acá? Sí Vamos adentro, vamos adentro No, bueno ¿Vos? Y yo prefiero estar adentro Pon ahí Acá Sí Está todo sucio, pero bueno acá ¿Para la limpian? Sí Sí ¿Para la limpian? ¿Para la limpian? Eh, dejaron comida acá Ja ¿Qué es eso donde la apoyaste? ¿Me la ponés en trípode? A ver A ver si fue Esto es re complicada Sí, boludo Yo estaba viendo el otro día de lo mismo ¿Se cae el estril ahí, no? ¿Cómo se sabe? Te da 100% de cerrar Bueno, en F ¿Se trae? Dejen de poner UF Pajero No Es como que Va bien Es muy difícil de poner No, es una paja Yo tengo como 15 minutos para ese trato ¿Y cómo es? ¿Qué hace el rey? ¿Toy bien? Bien Hola ¿Qué hace el rey? Pero el tema es el aire divina Cuando te cruzas por la esquina Esto lo tenés más Habría que Y vos girás esto Y acá Ahí va Un poquito, no todo Hola, buenas noches Con permiso Perdón la molestia Dejar esto Es que cae así Y ahora tenés que girar Eso, para arriba Eso Para el otro lado O sea, aquí está O sea, para arriba o para abajo Hay un poco Y se haga el trago Queda medio trabadito ¿Es una mierda? ¿Así queda eso? ¿Es una mierda? Eso me salió ¿O sea cuánto plata? ¿Cuánto? ¿Cuánto plata? Ah, pues le hubiera dicho 10 Y después se te va a caer para adelante ¿Qué? Sí ¿Qué te va? No, una pinja es Te va abajo para trabar ahí ¿Te quieres comer la torta, Paco? No Es capaz Hay porciones enteras, me juro Por favor, voy a hacer un vlog Yo no quiero salir No, no, no No, ese es su stream Ah, está bien Un vlog Me estoy grabando la cara Ahí va, ahí quedó, ¿no? Bien Mejor que yo Tome, gracias por donarme sangre Bien, bien Ah, lo desarmaste Venían a hacer algo o a tomar algo ¿Estoy de ir para la cocina? Sí ¿Tenés puerra? Sí, está acá Ahí traigo servilleta Ya que te digo Tranqui Dale ¿No es dos? ¿Tiene aún? Sí, obvio Si no, creo que tengo la carta física por ahí Yo me voy a pedir una minera, esa completa Pasan un ratito a tomar la servilleta Dale, gracias Dale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se traba con esto Sí Ahí Oh, wow No Pero no lo muevas, eh No, no, te amo ¿Qué es esto? Hay que trabarlo con esto ¿Cómo que se sube? No, lo traes ahí para que no se mueva Ahí Ahí se ve bien o se veía lo mejor antes Sí Que se vea pato No, pasa que el filero no quiere aparecer Claro Se senten a ser los tres ahí Yo no me miro a la de acá No Antes mejor o acá mejor A ver qué pedimos Yo me lo pego de jugo de frutillo ¿En serio? Sí, obvio ¿En serio? Sí, obvio Tengo una milanesa Sí No, bueno Una caca No, no, tranqui No, yo no comparto No, yo no comparto Yo no quiero compartir Yo no quiero compartir Yo no quiero compartir ¿Qué te dijo? Que quiere compartir Yo no quiero compartir No, amigo, pediste algo Yo quiero una hamburguesa Yo también quiero una hamburguesa Una hamburguesa a la noche Ah, nosotros no Nosotros no pedimos Esa hamburguesa Pero ¿Quién querés? No, te logramos Sí, obvio Yo quiero una de estas Pero a 15 pesos Yo no lo voy a hacer Yo me voy a hacer una milanesa No me coma tanto ¡Pasta economista! Yo quiero una hamburguesa a la noche Yo no me saco de la campera Porque tiene una musculosa Y vuelta a vuelta Estaba producida Y yo tiene musculosa Recroto Quiero recroto Lucilo que trabaja hace tanto ¿O no? Obvio Un poco de abajo Aparecino No, creo que me voy a seguir No, no quiero Hay pa' Sí, hay pa' Hay risotto La llaga a todos lados Una frutilla No, pobre bicho Polita dice No, vamos a burro La sotiva Pechuga rellena Boricera de cerros O pentinos Lo único que leo es Alex ¿Qué no te digo? Pechuga rellena Pechuga rellena Pechuga rellena De jamona que se me la con puré De calabaza y crema de brujo ¿Brother? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Oh, lo rey No Voy a cobrar más pocos No 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 es mal negocio Sacale más de cerca Muchas gracias Ah, hay un espejo ahí, boludo Ah, no Mira, viste Qué lindo Vale ¿Qué es lo mismo? Ah, no Vos tenés que jugar En el simple leche No Sí, no Pero ahí se dieron así Oye, en el claro Bueno Tengo mucha gamba A hacer a A hacer a A hacer a No No ¿Por qué? Ah Mira el bombonazo que tenés ahí ¿Por qué no sé qué? Es un bombonazo Es un bombonazo Por eso le digo que era mi peor Es un bombonazo Capaz por la cámara ¿Pero por qué te da la bombonazo en la cámara? No 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 Era un poquito No 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 Vos tenés un bombonazo Al principio Sí Ah, no Ahí tiene uno Un diamante No No Pero yo no le he escondido Sí Vos tenés un bombonazo Yo no le he escondido Yo no le he escondido Vos Vos Yo tengo los pares Con la pierna Tengo lugares escondidos Eine Masa activa Que está esperando reservation times Aquí lo cobran en Lanesita Boludo No Parlo Es como Gran Hermano Es como Gran Hermano Pero Pero es real ¿Le gustaría tener el hermano? Eso es el mismo que yo ya... Puedo ponerle cada cosa Esa chala Cada naranja O melanes No, eso no es toro todavía Bueno, todavía Me saque de modo chat De modo emoji, boludo ¿Por qué están poniendo? No puedo verlo No, no prendo emoji, boludo 8500 pesos ¿Esto qué es? Una página distinta Es un video de una página Es Twitch Sí, pero nunca había entrado Twitch Y para entrar ahí ¿Tienes que hacer un perfil? No, hay mucha gente que mira Y es incógnito Y ahí no te figura que vive igual O sea, ¿quién está mirando? Sí Sí Pero si estás mirando el chat No, se puede ver de la computadora Y vos que abrís la página y ves un montón de divos que hay Sí, mira O sea, no creo que yo no lo tengo O sea, ya lo tengo porque no estoy registrando la patria Tengo que actualizar el video Tengo que actualizar el video Las donaciones y las propagandas Girá un poco la cámara, dice Ronins Girá un poco para tu lado No, no No, no Pero están hermosos Están hermosos Están hermosos Acá tenemos Ahí Ahí, ahí Uy, es el hermoso de ayer Es el hermoso de ayer Es el hermoso de ayer Hola, buenas noches Hola, buenas noches Te puedes tomar Ah, te puedes tomar más Y ahí se comenta a volver No firmas el de atrás Están en vivo Están bien Ah, no Esto puede llegar a mi trabajo No, ahora sí Ahí Ah, ¿está jugando? Están jugando Ahora sí, lo vamos para así Se va a ver la feria atrás No, no 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 ¿Wir a un punto querés que no baje, boludo? Si Se poned un poco más Se pon Miami Ahí, ahí Ahí Si le gusta esa altura Óy, Alexia, 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 Alexia ¿Cómo estás? Sí ¿Todo bien? Dale Puro Si Que pongan Fiore Dale, Alexia Pongan Fiore Chaps Messi tiene 7 besos Fiori, 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 Fiori Fiori, Fiori, Fiori Fiori, Fiori, Fiori Todavía no Orde ¿Viste que tiene un celular? ¿Viste? ¿Cuándo va a sacar esto? Es delicioso eso ¿Viste? Lo lees, lo lees, lo lees, no pares de leerlo Y crees todo lo que dice ¿Te vuelvo a listo? Que HDP, deja de fumar Es un bumper El brazo Fato se comió un traba No sean boludos Te están viendo en la ventana Fiori 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 Golf Sacar el brazo virgo Fiori Fiori Estás viendo en la ventana Fiori 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 ¿Nada más? Si no viene con rúcula, se lleva caramelizada, panceta y cheddar ¿Qué? ¿Con rúcula y qué más? Rúcula, panceta, cheddar y cebolla caramelizada Eh, no, bueno, quiero pero sin panceta Sin panceta Yo la pechuga relleno ¿Sineta? Yo quiero una hamburguesa con cheddar Yo una milanesa completa con licuado de frutilla con agua ¿Napolitana con papas? Yo también licuado Yo quiero agua, yo quiero agua saborizada de manzana Gracias Uuuu amigo, la familia tiene la pecha Si, lo pones bien Aparte no nos enfoco queriendo No Me tapás la vista a masa Ah, brazo Quedate bajo el brazo, quedate bajo el brazo Si, vos pelotudo, le de los comentarios eso Yo estoy leyendo todo Es un viewer más de esta ciudad allí, con corra el brazo No, yo estoy leyendo todo Si veo algo muy zarposo no lo veo El pa' él te va a dar un bife dice El pa' él te va a dar un bife dice Obvio que era prote pa' No voy a dejar de leer el chat porque si no lo tengo No, otra vez Oigan, no tengo el brazo a un clavo Oigan, te metes con el brazo Oigan, sacamos el brazo Acá verás estoy por terminar Nooo No, no tenés que ir a ver el chocolate Es mentira, es mentira Es mentira Literalmente es proteína, son las proteínas, las proteínas que tengo yo ganada y las postan son por cosas. Yo si. ¿Quién me quiere dar el mood? No hago un Olyphant. ¿Qué es esto? Le bloqueo un emoji. Le doy un emoji. No. Se lleva a un millón. Cuando hacemos un Olyphant que se llama... Es un sistema de punta. ¿Cómo se da nuestro JPO? Cuanto más tiempo lo ves. Cuanto más tiempo lo ves. Cuanto más tiempo lo ves. Lo vas viendo y vas un poco tiempo. No, 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 no. No, no, no. Pero vamos a estar mirando y vas sumando cada vez. Cuanto más tiempo tienes por su precio. Yo tengo 70.000. Todo el día mirando. ¡Alex Sasa! Todo el tiempo que puedo hacer. ¡Alex Sasa! Ah, bueno, Pato quería ser su Alemán. Porque ahora va a realizar su trabajo. Porque Pato hoy debería estar trabajando en Capital. ¿No? No, no sobre. Porque por supuesto la gente tiene COVID. Y le dijimos a la gente que tenía COVID. Y le decimos a Pato. Y buscamos una foto de una pimpeta con poneta de fiebre. malexia le puse a la lecha es el chipeo alexa tomaxia es el amor Parece una ciudad automáxima, pero ahora estoy, mi brazo está anclado acá. Bueno, la gente que te ve, que es chiquita, ¿no? No, de todas las edades, te sorprenderías. Y la gente que inscribe mucho... No, ¿cómo boluda? ¿Cómo vas a abrir la chat, amigo? No te das el piola, boludo. No, la gente te va a barriar. La gente que inscribe mucho esto, de brazo. Mirá, mirá, ¿cuántos años tienen? Y ahora te van a poner sus ciudades. Yo tengo 9 años. Ahí es todo. La pregunta es la... ¿22? ¿25? Lean pone 12. 16. Lean pone 12. De 16 y ahí. ¿Qué te pasa, Pato? ¿Cuántos puntos tienen? Yo tengo unos monstruos. Dormí muy poco. Vengo durmiendo muy poco. ¿Cuántos puntos tienen en el canal? 45K. No, uno tiene 108K. No, uno tiene 108K. No, uno tiene. 108K. 500K tiene uno. Eso, o sea, vos mientras me van a mirar te dan puntos. Y los puntos los puedes caer por cosas. Sí. Una de esas es bailar. A los 50.000 puntos me hacen bailar. ¿Cuántos puntos bajaron? No, no, la gente tiene 2 puntos. ¿Te hacen bailar? Hay uno que tiene 600K. O sea, tenés que bailar acá mismo. Uy, sí. Uy, sí. No, no. 700K. Uno tiene 700K, amigo. No, que nos van a echar del lugar si bailan. ¿Por qué? ¿Qué tienen que hacer? Un millón. Uno tiene 900K. O sea, sí, lo hago. Pero nos echan del lugar. Es un único lugar abierto para comer. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que bailar? Porque si te dan puntos, bailar. ¿Cuántos puntos tienen que dar? Creo que 70.000. Pero, o sea, es al pedo porque nos van a echar del lugar. Ya lo he hecho. Hazme bailar 100K. ¿Te echaron? No, no, echaron porque lo hice en el lugar en donde... Ah, más fricciones, 110K. Sí, más fricciones, 100K. Te sigo en Instagram 200K. Nunca te voy a seguir entre comillas. Vos todos los días trabajamos en el salón. Todos los días. 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 No se cansan. Aparte van todos los días las mismas personas. Tipo, yo voy y todo el momento. Eh, estamos en otra vida. Lo que pasa es que estaba bueno en la serie de salón. O sea, la anamata llena de menores. Yo fui el otro día bajando por la subida y una chica dice, quiero 14. El lechugas, un saludo enorme, loco. ¿Qué te dijo el lechugas? No, me pide que le salude. Está bien pinchado, Tommy. A ver si le pide un saludo. Pato tomó Monster. No basta, no basta. Yo también te amo, amigo. Es como que el parral de toma mi boca. No se lo menos. 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 Ah, ya decidiste. Sí, sí. ¿A qué están pidiendo el el fiel de las dos? Alexia Peralta, y el suyo Fiore Peralta, puede ser alguien que lo pase, o si no. No se cuándo ya va a pelear. No se cuándo ya va a pelear. ¿Llionaron? No. Pero te me haces la divina. Pato, vos me inspiraste a chapar trabas. Porque tuvimos una mala experiencia. No, no, tipo... Estábamos en el fin, esto es algo así. Estábamos en el fin, y había... Estábamos en el fin, y yo le iba a acercarnos a hablar. Y atrás, se nos acerquen, quería que... No, ¿lo estás contando la historia? Sí. No se la conté, decías, ¿cuántar? Esto sí. Bueno, contala, contala. Se acercan... No, contala hasta el principio. Una buena. ¿Sabes cuánto llegó? Contala. Estábamos estribando en la calle, y estábamos con un viewer que se llamaba Luisito. Y bueno, en un momento, Pato se llama con Luisito, y dice... Amigo, dejá de seguirnos, te llamo a tu casa, soy muy denso. Nos llevamos a la casa, y al lado de la casa, literalmente había un travesti. Le bajamos a Luisito, y Pato dice... Che, hay un travesti, y vamos a hablar con él. Y bueno, yo estaciono... ¿Lo grabaron? Sí. Yo estaciono, y Pato le pregunta... Che, ¿cómo te gustan más los chicos? ¿Flacos o musculosos? Y otra vez que dice... Ay, como ustedes. Y como que se acerca, vengo a tocar a Pato, y le dice... Ay, vengan a mi departamento, cogerme los dos, no les cobro, no sé qué. Y ahí se cortó el streaming... Y ahí se cortó... Ese es el buen streaming que hizo. No, y bueno, es cuestión que... Porque no vi internet, se cortaba, se cortó todo desde la mayor acción. Pero en realidad se fueron para otro lado. Exactamente. Y bueno, es cuestión que... Fabiano se llamaba, agarra a Pato así... Y se lo chapa. Y luego lo siento agarra, lo chapa. No, él me violó a mí, me agarré a la cabeza. ¿Y todo eso lo mostraron? Y me agarró tipo... Y después se aceleró y no fue. Ese fue horrible, tenía un bigote duro acá. Fue una experiencia horrible. Sí, se echó un travesti. Fue una experiencia de vida, hay que experimentar. Hay que probarla. Pero bueno, ahora ya sabemos dónde están. Pero bueno, tal vez que yo les he pasado un trabalindo y... No, no, era uno de los 10 del Ipsy. Un trabalindo. Un trabalindo. ¿Trabalindo o mina fea, Blas? Gran pregunta. Gran pregunta, ¿no? Pero por el momento es el hijo de la mina fea. No, lo he hecho un montón de queso crema hoy. Gracias. Estoy de buen hambre. ¿Quién? No sé. El agua aquí la pidió. ¡No! ¿Qué servís? Ah, pero está rubia tonta. Dale. ¿Eh? Un patrón. No, voy a comer tranquilo. Chaca, ayer comí mucho. Un saludo... Juanpa López. No leas a Alexe, te vas a trabar. Un saludo a Juanpa López. ¿Qué más? Juanpa López. Juanpa... Juanpa López, amigo, un saludito. Te mandamos con... que gracias. Quédate. 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 La amo. Me gusta la crema. ¿Y por lo que no se pago? ¿Vete? Dos minutos la seguía, Alexia. ¿Qué es ese por qué? Sí, la li ese. De momento la lleva muy linda. ¡Uh, policía! Alexia, puede ser la cruzada del Chapo. ¡Oh, padre! Muy crack, Blas. Sí, me lo fue Blas de que me lo puso. No se atiende por lo que me lo puso. Ah, puede comentar. También puntos. A ver, se me puso. Si, Alexia, fíjense, hay puntos aquí. Pero temas de la divina. ¿Hace cuánto laburan en Sanzara? Este año, ¿qué tal? ¿Este año? ¿Y ya sos jefa de un montón de gente? Porque el gerente es mi jefe. ¿Sabes bailar tanto? Porque el gerente es mi jefe de otro lugar. Nos agarró Sanzara y nos llevó a tener su grupo armado. Yo creo que era bien. Pero, ¿Sanzara solamente hable en enero y febrero? A ver, está mucho Alexia para vos. ¿Dónde lleva la bolsa? ¿Qué? ¿Dónde lleva la bolsa? Del Nordelta. ¿Me hablan por vos? Capital. No voy a decir dónde vivo. ¿De dónde? ¿Qué parte capital? No van a conocer Villa Purredondo. Buquiza. ¿Fueron a Buenos Aires? Dale Partido. Y Tomadero. Y los redores. Desde Colegio. Está grande. Sí, sí. ¿Ale? ¿No te diste un beso en el 2023? No, no. No te creas. No te creas. El primer beso de mi hermana fue un yo. Yo te diste un beso. Mi último beso en el 2022 fue con Bruno. Mirá. No olvido. Él también tiene un video dando su primera sobre 2023. Pero mirá, ve, confirmo. Yo te voy a traer con el 2023. Con Bruno. Estoy esperando que sea especial. Está re divertido esto, chico. Es un anónimo que está acá. Ve, confirmo, confirmo. No lo digo. Es muy divertido esto, mal. Tomá. Está bien que es una película. ¿Mal? Es que sí es una película. O sea, para la gente que lo mira afuera, es como. Por ejemplo, estábamos a hacer una película y me chocó antes. Sí. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ah, en esta parte no la pusieron. ¿A tan en el pedo, no? Era la 11 de la mañana. ¿Qué te piste para todos vos? Ah, eh, el huevo. No, ahí está que en un clip. No, un vídeo. Eso no me había olvidado, ese vídeo yo. Estamos en la fe. Esto fue a las... a las 9 de la mañana. Un sexto. ¿Por qué es así todos los comentarios? No, un gato de mes. No, anda ahí, anda, pasa que te anda de mal, se te va a botar. Pero temas es la divina. ¿Quieres ir leyendo el chico, eh? Sí, pero no va a aparecer más. ¿Y si cierre igual a abrir? Sí. Es como el gato de... Sabina Borussia. Sí. ¿Se acuerdan de esa? Mira. ¿Cómo llamamos? Mish. ¿Mish? Mish. ¿Llamaba a SEO? ¿Ustedes viven juntas? Sí, llamaba a SEO. ¡No! ¡Qué rico! No, gente de tiempo hace lo mejor en los jugados de frutillas. ¿Y lo hacés vos? Presenta familia de casa. ¿Qué? Cuenta. Explicale a mi hermana lo que es tu sangre. No, yo me lo repito. Mirá. Yo soy Tinsangre y Fato es Tinsangre. ¿Por qué decís? ¿Qué es mejor? Inocente. Para mí, Tinsangre. Qué galeta, tío. ¿Qué tal es, tío? Está bien. Está bien. Me parece. Yo lo voy a emocionar bien, gente. Me parece. ¿Ven? Sí, pero... No, no. Le gané es anabolitana completa. Sí, sí. A ver. Y licuaita de frutilla. Oliver. Uh, está riquísimo, ¿querés? Sí, la cuba. ¿Qué es? No. Ah, se me cojera la garanta. ¿Dónde se le cumple? ¿Cobérmelo o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí. Genial. Rico. Viste? No, 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 en serio. Che, Pato. A Pato, ahí, dos por uno. Apenas puedo, que con mi Instagram, porque es la única. Un beso ¿Quién es Ricardo? No sé, ¿por qué? A pedir un saludo para Ricardo Ricardo Arrieta Ricardo Ford Es muy graciosa la gente Es que lo mejor de la stream es el chat ¿Mal? No Es un caballo ¿Qué? ¿En serio probar? Yo ya probé lo primero que hice Sí, pero no me gusta esa broma ¿No? Qué candidato, espanta Esta noche la clave es no ir a Cuba Así linda pareja, gracias amigo Muchas gracias ¿Estás como vos que sos? No No me conoce nadie ¿Y ahora? Voy a tener que bajar Twitch Porque me hago uno ¿Con esto es premium? No sé ¿Por qué no? Bueno ¿Por qué no? No sé El rico No Porque con esas tan amigos así Él es así La vida real Sí Sí, soy igual O sea, no soy un personaje O sea, pensá que streameo Pensá que streameo 10 horas por día O sea, es imposible ser un personaje 10 horas O sea, sí Un boludo No, yo lo dije en serio Sí, un boludo ¿Por qué? Sí, puede ser un boludo Sí Pero lo acepto No soy un boludo Ah, mira Si tú eres un boludo Es un boludo ¿En serio? Literal ¿Saben que son re buenos, boludos? No tengo No tengo mucha paciencia con gente Somos copadas ¿No? No, sí Es como que O sea, no me interesa que tengan gente Si me caben mal O sea, no sé Cualquier persona hiperfamosa Es más no voy a hacer Porque me ha pasado No, amigo Es muy buena la hermana Puedo estar en el Pero son re copados Bueno, vibras Es que me hacen samsara Yo no vibro En el piso Quiero un saludo de masa Cuidada, la Tommy es única Mira, puse cuando La vi me enamoré Cuando Dejarlo, cuando sale Gracias por su visión Bueno, puse cuando Me estaba moliendo loca Y uno inconscientemente Lee cosas Yo la cargo celular Y me iba a la hora Y le leo Entonces me acuerdo Que puedo hacer Todo lo que yo quiero Y nada En el primer momento Que conozca a la samsara Me asusté Porque no me amanequé Con el principal de la barra Y al principio ¿Qué hiciste? Eh, eso Al otro día Me la ha hecho ¿Qué pasó? No, bien Me hice Con el fondo de pantalla Que eso Puedo hacerlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo callé samsara Cuando no había manejado Tantas barras Y usted No había manejado De la barra De la barra Hay que eso Un montón O sea, ¿puedo manejar Todas las barras De salsara? Sí Como cinco igual Pero de cinco hay, como sé De algunos hay siete Ocho personas ¿Y cuál es el día Que más explota samsara? ¿El que más trabajo ahí? Un jueves ¿Un jueves? Un jueves ¿Qué caso? ¿Y el día que menos gente hay? Lomingo Te vas a acostumbrarme Rápido Yo creo que No sé Hoy estuvo bastante tranquilo Estoy súper re tranquilo Igual en samsara No se puede caminar Afuera de VIP Es horrible Es un asco Y bueno Pero eso es porque Trabajo a mí de lugar Por ahí estuvo tranquilo Y nada El segundo día Sí estuve en crisis Porque yo lloraba Y mi mamá y mi hermana Se reían Pero lloraba Porque era así Eso es contento Me levanté Me manié Me senté Y le dijeron No sé qué ponerme Y empecé a llorarle Y me iba a llorar Y me iba a llorar Y me iba a cortar Y me iba a cortar el estrés Porque no me hacía en caso Yo no sé A ver las cosas Y todo Y vos le decías Hacer algo Y no te hagan bolas No Y un par de días Discutí con los del VIP Pero bueno O sea Los VIP se la creen En teoría Sí Pero no Pero no ustedes El personal Ah sí El personal Y por más No la gente Que va a los clientes Se cobran relativamente bien O sea Los que laburen la barra Porque estar en el... Uno puso sorris Y está secuestrado Bueno A siete de estar secuestrado Que me secuestren todos los días Sorris está secuestrado A siete de estar secuestrado A siete de estar secuestrado ¿Vos no lo has acuestrado? No 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 Se me va a pegar Ese lo voy a matar Ese Ese Es inevitable A mí se me pegó Es un viaje de ida Se te pegue Y ya está Igual Después vas a decir N-A Si está ahí N-A 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 Como Grego La nombrada es N-A-S-I Me puso N-A 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 ¿Cuándo nos dijo eso Grego? A mí me lo dijo por Gonzalo N-A 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Conmigo Grego Lo que eres conmigo Grego Nunca me ha dicho que haya hecho eso Si boluda Pero creo que Vamos en En África Hay otra cosa que voy a contar Tiene cuidado con lo que contás acá No, no voy a contar todo Yo cuento todo Yo todo lo que me pasa lo cuento ¿De qué signo eres? De Aries ¿Vos? Yo te la he cantado al fin Chao ¿Qué? Chao ¿De a cuál? ¿Es malo eso de Aries? Tiene mucha razón ¿Sí? ¿Qué dice? Igual tengo ascendente en Libre y Luna en Libra Ah, me dijiste ahí Tenía Luna en Cauro Y ascendente en Capricornio No, mi señor ¿No vas a dar de signos? Al Pro Pro Si me dijiste Aries Ascendente en Libra y Luna en Libra Tengo un signo épico ¿Quién? ¿Quién? Nosotros tenemos sobrenombre para todo Si, bueno Si me traía vos un reality Hablamos así para que... El código, está bien Es el inteligente Yo no entendí Es que es la idea Es que es la idea ¿Cómo? ¿Es la idea de Libra? 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 Sí Y soy indeciso ¿Eh? Me describiste ¿La mano? Sí No, igual sí, postre Soy indeciso Pero todos somos indecisos Rey de Haas ¿En serio? ¡Ja me la dio? ¡Wow! Gracias, Haas Te queremos Y en la página esa Vos tenés seguidores ahí ¿Qué seguidores tenés? 120.000 ¿Y tenés TikTok? Eh, sí Pero no subo nada No, no soy TikTok ¿Dónde se ve? No, se ve No, o sea No me gusta TikTok O sea Lo consumo Pero no me gusta Eso no se sabe Pero no, no soy TikTok No, ayer tardó una hora Uy, tranquila Pero usted no hace nadie Es que te cae más arriba tuyo, eh ¡No! Bien, Pato, bien Pato Pato, te cae más ahí Ahí Y la persona ¿Viste? Chau, fío La gente sabe todo La gente sabe todo Es eso Si vos no perteneces en mi stream Van a averiguar todo sobre vos Todo Pero tu grupo es el mínimo Sí A mí saben todo A mí saben todo De mi dónde vivo Mi quit Todos saben ¿No te da miedo? No, porque No soy la mala persona De eso no me van a hacer nada Yo ando volviendo No, en serio Yo entretengo a las personas Le hablo a la gente Le doy consejo De cómo gestionar la ansiedad Si vos estás solo También Con esa latina Sí Y qué hablás La gente o Y la gente te escucha La verdad O sea, a veces estoy O sea, voy a decir Si no estuviese un sexo ¿Estuviese un sexo? No, no, sí Porque a mí Son como mis amigos Si viera, ¿qué hablás de la ansiedad? ¿Qué es eso? Yo tuve dos años con depresión Y bueno, lo cuento con Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabría que hacerle preguntas Me va a decir entre las cuerdas, boludo No sabría responderte O sea, tenés que salir vos solo Vos solo pensás de tu vida Nadie te va a sacar de ese esposo de pasivo No, obvio Harás que querer Tenés que querer salir Y bueno Distraerte Y querer salir Y si, yo tuve dos años con psicólogos ¿Y vos? ¿No te vas a medicar? No Pero gracias a eso Es más, a mí me hicieron medicar ¿Qué es eso? 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 Y pero gracias a eso Soy lo que soy ahora Porque es como que Lo que no te pasa es el más fuerte Y ahí lo entendí Es como que Me hicieron más confianza Y no sé qué También hay que aclararse De las cosas buenas Que te rodean Hay que tener salud Tener brazos Es que a mí lo que me ha pasado Era que yo quería Me molestaba Que las cosas no salían Como yo quería ¿Entendés? ¡No! 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 Son dos No voy a enfocar la comida. ¿Qué dices? Enfocala también. Ahí está, así podemos comer. Me encanta esta pareja. Gracias a lo que me dicen. Provecho. Hoy voy a comer bien. Te lo prometo. Una sola. ¿Te deseo un poquito? ¿Te deseo una vez? ¿Querés papa? Yo te doy también. Voy a robar una sola porque no voy a comer más bien. Una sola. ¿Dónde está esto? Erro. No, no le importa. No, no le importa. ¿Después que se lo encontraba? Sí, ¿no? Por desgracia. No, iba a su lado porque me atoró no yo. ¿Te gustó? No, se pudo llorar después. ¿En serio? Más o menos. Reír para no llorar. Pobre. Hay un fit en eso. ¿Querés verlo? Sí. Sí. A ver. Me manden el clip del traba. A asegurar este en el Instagram. Que así lo muestro. Comió con la boca cerrada. Sí. ¿Para qué la hace gente? Es que la gente me ayuda. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Que yo dije que vengo a hablar. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. A ver y Karen. No, no, no. No, no. No. **** i Y ahí se me embarazaste de la verga, pero ese era ese que me empezamos. Comer poco que después tenés el postre. No sé si me voy a pedir un postre. ¿Lo pidimos un flan? Volcán de chocolate. Ah, está hecho al lento. Muchas gracias a la gente. No hay nada. Yo se me comí así cinco. Tengo una quíntupla. La gigante. Era así. ¿Acá? Sí, acá. No existe esa. No, no, él la mandó ayer. Era muy grande. Por eso sería tan caro. Sería así tirucas. Sí. Sí, tirucas son muy gruesos. De más que a patria. Sí. Feliz cumplemasta. No me cumpleaños. No. 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 y vamos a ir a Cuba van todos a Cuba pero bueno, se le ha hecho ir a Cuba que ha hecho la jefa vamos a Cuba no me ha salido es donde sale salí de Buenos Aires igual yo, hoy quiero dormir temprano porque me duermo todo el día a las 2 de la mañana y me levanto a las 5 no puedo disfrutar el día mañana, hoy quiero dormir temprano y pues ya dormirme a las 5 no es temprano me duermo a las 9 y me levanto a las 12 y no sé, salgo a correr de lo que pone el chat y se ríe Alex, Alex, Alex saludos de Paraguay, venja tendría que ir a Paraguay yo quiero ir a Bolivia es un bol de portátil es un bol de portátil que me dura 20 horas ¿y sabés cuántas llegas? tengo 40 el de 3 siquiera nos acaba en 4 días por día son 10 días así es, tiene 14 horas hasta las 9 de la mañana ¿cuándo oran que? a la tarde, tipo 6 aprendí caminando por vuelos comprando el helado después fuimos a Rosara después a Rosara fuimos a comer después fuimos a Cuba después estremeé el Afti después fuimos a comer ¿tú o Bernardo? hicimos la broma a Framo ¿quién es para vos? es que yo en Iloy para mí ¿cuándo o la chica? ¿qué pasa? ¿cuándo o la chica? ¿cuándo o la chica? ¿con los amigos? Machu Picchu en Bolivia ¿cuándo es un hijo de puta? ¿dónde es Machu Picchu? Machu Picchu Alemania ¿en serio? no 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 creo que cuentes el Machu Picchu moría porque está en Perú de verdad no sabía que en Perú entonces sí que hay en Bolivia hay como una torre azteca ¿no? vaya ¿eh? creo que sí agua no hay no es que no hay esa niña ¿qué es lo que me da? miraste ¿sí? 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 ¿y la gente que se acercan a poder las chicas en el Waliches? ¿se acercan porque te venden con el celular o porque te conocen? No, puede ser por veranos. Realmente por mi ciudad. Hay algunas que se acercan y pasan con CBU, literal. Hay unas que pasan su Instagram. Y te das cuenta que no conocen porque él dice, no sé, me llamo Clarence. No, yo digo yo, a la gente que no me conoce le digo que me llamo Martín. Y después tratando de subirme y no me encuentran nunca. Bueno, hoy estaba yo hablando con él y se cortó una. Y me dijo, siempre son así de maleducada y tengo una conversación. Y me dijo perdón. Manto eso. Estaba hablando. Pero igual no lo hacen de mano a persona. Estaban en pedo. Estaba hablando. Y se va a chutar con el hand y todo eso. Y él tiene su lado acá, ni siquiera me enfoca. Y va y se mete. Es maluca. Para pasar su Instagram. No, no sé ni qué pedo. No la quiero conocer enojada. No, tienen carácter las dos. Esta apuró a una chica de 17 años de boliche. Pero estuviste bien igual. Porque había una chica de 17 años que quería chasparme. Y ya no le puedo decir. Andate. Para que los remanes, ¿entendés? Entonces no se da como echarla. Y nada. Ella era mi novia. Y nada. Le dice que voy a quedar rompada. No, te voy a golpear. Y la perita de 17 años se recalentó. Digo, no dale le dice. ¿De eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso hizo tu box en el bloqueo? ¿Por qué? Le dije que me dijo, dale, te voy a golpear mi hijo de amigo. ¿Qué? Le dije, te voy a golpear. Me dice dale. No. Le dije cara, me dice dale, es un chiste. Andate. Le dije que te voy a golpear. Andate. Aparte es la reme, ¿no? Es la reme, ¿no? Es la reme, ¿no? Es la reme, ¿no? Aunque le hay un colectivo. No. Es lo que pasa es que yo tengo familia acá. Y era amiga de mis primos. Y yo me la crucé un día. Era re piola. Y también me me tiró la boca. Y yo la rechacé. Y hoy me la crucé nuevamente. Me embarazaba. Y voy a decir a mis primos. Están muy atrevidas las chicas. Tragante de hablar. Atrás está Mercedes Sosa. ¿Cuántos años tienen las chicas? ¿27? ¿Eh? Y vos tenés 24. Vos tenés más chico. ¿Te acuerdas de todo? Me acuerdo de las cosas importantes. Ustedes son importantes. Yo no me acordaba. Ya se quedaron sin eso. ¿Qué? Después. ¿Qué? Después. ¿Qué va a decir? Ah. ¿Cuántos años me dan ustedes? ¿Cuántos años me dan? ¿Cuántos años me dan? ¿Cuántos años me dan? Ah. ¿20? ¿Qué decís boludo? Yo no sé que tenías 23, amigo. No sos un tarado, amigo. No le mientas a ellas. O sea, lo que pasa es que yo cuando vi al boliche se me acercan muchas así, naranjas. Yo las revoludeo. Las minas que pagan su Instagram. Ah. Es el lenguaje para decir eso. Claro. Entonces yo las revoludeo. Le digo que soy jugador de fútbol, que tengo 23, ahora digo que tengo 15. Sí. A cada una yo le invento una historia diferente. Pero a la gente que me trata bien como usted, le digo la verdad. ¿A usted no le ha mentido? Me mira como diciendo, no me miente, ¿no? Ah. No, nada. No es nada que mentís. No, no. Por ahora es sincero, por ahora. ¿En serio? Por ahora es sincero. Ustedes son de buena. Yo soy bueno con la gente que es buena conmigo. Crack, felicitaciones. Grande. Si le pido algo dentro de un comercio. Cuando ayer las revoludeiguetes creo que me van a tomar una. Y sospecha un poco. Ustedes son de los piráceres inter Sophia. Sospechoso. Aaaaaaah. ¿Cuánto levanta en pecho Alexia? No, yo tampoco, yo estoy comiendo de dieta también. Yo estoy comiendo con un caballero. Te dicen, no te dicen, no te lo doy o no. Esto es muy fresco. ¿Por qué? Que se están portando bien. ¿Quién? Sí. ¿Por qué? ¿Qué querés que te vayas? ¿Y por qué te vayas? Blas, ¿no me traes otra liposa de froncilla? Sí. ¿Acompañamos? Yo nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no estoy tranquila porque luego estás tranquila para comernos. Si no, no. 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 No, yo voy a pedir un café. ¿Están pidiendo? No, no. Voy a pedir un café, voy a pedir un café. Un café también. ¿Qué de le? ¿2 de la mañana un café? ¿1 sorteo con leche? No, una mañana él se comió. Una pechuga rellena con un poco de chucha. Una monster, una monster. No sé qué hay tomar un café ahora, porque se va a cagar hasta la mañana. Bueno, no sabés como estar al baño en casa. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 era este galer, boluda, me vas a decir a mí, pero dejó el auto acá. Fui en un amigo, se pensaron que era mi obvio. Ya, qué bien. Entonces, yo estaba en el auto sin muerto, yo estaba en el auto muerto, yo tenía hambre. Era boluda, poco boliche. Poco boliche. Hago tomado un montón de alcohol. Y vengo acá y tengo un re hambre, quiero un café con costado y bueno. Y digo, bueno, pero dé el baño. Bueno, me fui al baño, el pibe pago las cosas y cuando bajé, no me encontraba. Le mando un mensaje a mi hermana. ¿Dónde está su hermana? Yo para el barrio. Bueno, a fin, volví ahí y le puse al lado. No, fue el baño y yo seguí a la barra. Ah, esa, fue otra vez. Seguí a la barra y cuando volví a la hora estaba acosando al café. Y si querés que tengas propina, bueno, bailame. Si tenés tu propina, me tenés que bailar. ¿No bailó? No. No bailó. Y nunca apareció. No bailó. Este pibe. Ah, me acuerdo que le había dicho yo un pleno que desayune conmigo y me dijo que no. Entonces yo le preguntaba a Casino Caves y desayunaría conmigo y me decía que sí. ¿El camarero? No, el pacino café, el pacino café. ¿Y desayunó con vos? No, fue una pregunta. Ah, no se la bancó. ¿Qué hubiese desayunado? Que vos hubieses desayunado conmigo porque no hubieses desayunado conmigo. Me dijo sí, pero no se le dijo. Yo, yo dejo el laburo. Vos me decís desayunar conmigo, si querés desayunar conmigo, dejo el laburo y cuando haces café, vos le desayunaré a Casino Caves de Oro. ¿Qué mierda me importa? No, 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 me siento ya. No, pues, ya os renuncio, que hay mucho comer a la pija. ¿Quiere comer a veces o a la cruz de la playa? No, 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 no. No. No te regales. ¿Qué vas a decir? Iba a decir algo, me olvidé. El señor grande. Bueno, cuestión que nada, encima el chabón no entendía nada de qué me hacía el café porque pensó que el chico que estaba tomando miedo era mi novio, que nada que ver, era un amigo. Y me miraba diciendo, ¿qué respondo, Andrew? Me estáis diciendo. Y le dije, bueno, si te doy, pero a mí la bailás. Y me dijo, no, no te voy a contestar, entonces ahora se le digo. ¿Y se la dijiste? Sí, sí. Pato, te tenés que levantar al camarero. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos siempre que vinimos a casa. Claro. Le tira palos al camarero. A veces se siente incómodo. No seas malo. No seas malo, que sos. No, nada necesito. Le dice, ¿qué pasa esto? No, solo eso. A ver, a ver. Porque el propresito es muy lindo. No, no le hagan eso. A Blas, le hagan eso. El propresito es capo. A ver, se lo hace. A ver, a ver. Blas es vos. ¿Siempre le hagan eso? A veces sí. En Guaquí que le hicimos fue muy gracioso. Por el charlo hace. No, bueno, pero fue muy gracioso. Por el charlo hace. Es más, concretaron una cita. ¿En serio? ¿Viste a la cita? No, porque el chabón después dijo, no, tengo novia, no puedo. Me estás cargando. No, en serio, le pasó un WhatsApp todo. Me llamó a Hello, chico. Fue muy chiqui. Bueno, queríamos que le hagamos una estrella en los dos juntos. Que le guste mucho. Hola soy Pato No, viste lo que es ese sticker, es muy nardo Mira, él cuando inicia la conversación pone Es buenísimo Es un boludo boludo Tenemos más stickers Tengo un montón Necesito, ya, si o si, licuado el finillo ¿Quieres un poquito de fruta de manzana? No, no quiero el licuado No te voy a tomar ¿Cómo te lo voy a tomar? No, no, no sé si me está de mi comida Pero le digo que... No No, así el chiste Bueno, Andreo que le hizo Sí, va el que le hizo Hoy le presentamos más en cuenta a las dos esferias de trabajo Dice Francis le conseguí lo de Cuba Ah, sí olo Ahí le mando el contacto ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer, amigo... Más caro... ¡Gol! ¡Qué panera! ¡Gracias amigo! ¿Ustedes quieren algo? No, todavía no. Se pasó muy rápido la hora a mí. ¿Tú has ladrado? Sí, por la hora mañana. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Matos. Con Fran. ¿Le respondiste? Sí, ya, mande contacto. Un Razer. Mirá, mirá, tiene lucecita. Mirá, mostré, dale. No quiere que le enfoces. No, pero enfoca ahí. Es respetuoso. Cafesuelo cortado. Cortado. Me encanta que tu hermano no vino a reproducir, y después te estés musculosa Shark. Esa es mi marca de ropa. Mirá, tiene luces, mirá, mirá. No. Pasa elegir vos el color. Pato chamullando. Elegir color, elegir color. Pero paramos, no. ¿Qué marca es color? Razer. Es una marca de procesadores. 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 Respiración, dijiste. Uh, no, vimos una corajora. No es una de procesadores. No es una de procesadores. No, es una marca de sectors. Pero ... Nada, de periférico. Es una fuera de potencia en なmbre, su solo hay. Es una puerta abierta en que abierta. es como el micrófono el micrófono el micrófono no es como por ejemplo el micrófono ¿y para que es así? el mouse el mouse eso no para chamullar como labura Razer cuando no sabes de que hablar habla de eso mira mi celu no hay ninguno en Argentina no lo peor es que nadie nadie en Argentina tiene su celular es literalmente imposible pero no es porque edición es mitad sino porque nadie lo compra es malo? no es bueno es un celular bueno pero lo que sale te compras un iPhone y el mejor un iPhone el correo es distinto yo voy contra la corriente el no quiere un iPhone por eso es gay y se come chicos no diga cosa a los peseros esta es una marca de ropa si esa es y esta y por shark yo voy a hablar con mi marca de ropa no vamos a hacer de mujeres no es caso ni todo eso es deportivo obviamente le voy a hablar soy diseñadora no pero me gusta mi padre misteria bueno nosotros vamos a hacer ahora queremos hacer de ropa de mujer no no que es mi zapato no si arranco hablando el celular no 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 es algo gracioso pero no lo voy a decir es mentiroso en serio no me voy a poder buscar no porque nunca vas a saber cuando fue el comentario con el que me di si seguramente se me fijó no porque no le desafíes voy a buscarlo más eso es el uno gracias amigo capaz que después te lo digo no es de pato pero no lo voy a quemar y no se lo dice a cualquiera claro después me dice no estoy viendo lo que me es y bueno si lo filmaron el que lo hizo no pero nadie lo hizo soy yo si me duele después me duele la cabeza mucho tiempo es que yo uso lente de filtro azul me uso cuando trabajo nada más acá no pero después si me duele la cabeza me duele todo uno de piran tirate un lado del le bíceps no me veis no se, vamos a escuchar vos tambien vas a hacer lo mismo que cosa? ehhh empezaste poco no no yo no empezaste hace 1200 viewers la banda un montón vijoleas 1700 tipo para hacer su primer script tuvo un muchísimo viewers 1700 Que es una pareja que somos, no? Si Ya se entendió Bueno Es el alope está re lindo Yo me quería hacer uno así Pasa, te sentís como elegante ahora Si ¿Por qué como elegante? Si porque elegante tú como Wanda No sé No sé No O las tetras La Wanda no está tolada No? Dice que la chiquilla Si La chiquilla La chiquilla Kratimbodo 4.20 Kratimbodo 4.20 para los tibes Hay 8.100 ¿Es el efecto de la musculosa shark? Si gente Si vos querés ir a comer con la chica más linda de Sansara Te tenés que vestirte shark, o no? Si Yo se lo digo siempre amigos ¿Ustedes para ir a entrenar? Shark Para ir a bailar? Shark ¿Querés ganar masa muscular? Usa shark ¿Querés levantarte las minas malinas de Sansara? Shark No 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 Ya tengo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Si está con un trípode con una cámara, si está con un huevo Igual la gente se recopla La gente grande piensa que hay una tele Y yo le digo que estoy en Telefe Y piensa que soy Marley ¿Quién se le viene? No 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 El Kun Aguero tiene Si, el Kun Aguero tiene 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 ¿Alecce tiene 200 de cada lado? No, 600 tengo ¿Cómo 600? 600 600 A mí me encantó Ademonstrate Alex ¿Qué? Y bueno, gente, soy sin sangre La mano de Dios La mano de Dios Todo mío Qué mío No, la gente piensa que... Sí, de la vieja Sí, pero la gente lo dijo un pibe de 12 años El otro día me metió una chica de 27 y la apagó en la mente Gracias Alex, por favor Gracias ¿Qué es eso? ¿Todo todo con una gallinita? No, no, que siempre traen con el café Yo era barista y hacía dibujos a esto Después de hacer dibujos Estaba jodiendo Sí, era ahí Obviamente claramente se hace que... Me hizo la llana, mi mamá les al frente así Me quemaste pero así la quemarró Se hacía con un trocito especial, bueno, hacía así Te quedaba dibujito Y así se consigue el ritado gratis No, un plástico amigo Fiori ponelo nervioso a Pato ¿Cómo lo pondrías nervioso a Pato? Esa es mi cabeza Estoy nervioso Por favor, dale, ponelo nervioso Me quemó ¿Cómo lo pondrías nervioso a Pato? ¿Qué es la inspiración? Yo creo que si lo mirás a los ojos lo ponen muy nervioso A ver qué son de vainilla A ver qué son de vainilla Ve si tiene 7 de esos balones Ve los paridos Balones Es buenísimo, es buenísimo Y tan buena ¿Qué es lo que a mí de galleta? Yo quiero una galleta ¿Vos sí? No, vamos a hablar como están hablando ¿Qué? Pero... Si no puedo salir Si quieres salir, también está su vez Si, dale, ponlo ¿Una teta o me voy? No Es en el early fancy ¿Qué vamos a hacer con Alexia? Invita a Pato y pone Si, si, invita a Pato Invita a Pato que está con COVID Y nos va a traer ¿Qué? ¿Está con COVID? ¿Qué dijiste que está con COVID? Yo no te estoy aquí, te puedo mirar No, 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 no Supuestamente Pato tiene COVID, tenés cuidado Dame una que me masquino la puerta No de vos crees No, el early fancy No, el early fancy Están todos lo que siguen con tus tetas No, con el brazo de... Fiori, vos con... ¿Qué degenerado que yo, loco? ¿Por qué un viaje de ida? Porque es Team Carmel Es Team Carmel ¿Pero por qué un viaje de ida? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te probaron? No, pero no te probaron Ahí sí me probaron No, bueno... Puso en la gente Es que ya no me enteré De mi bebé Mi bebé Hoy no corto, gente Alexia, mira para la ventana Y te querés decir a la mierda Nooo Hoy gente no corto Hasta las nueve de la mañana me estoy viendo No, no, no No, no, no Hoy es Team Largo, gente Ahí sale Ahí sale Escondete, escondete porque te violan con la mirada Si No, porque saben... Hasta la buena línea tu grupo son niños Mostré una teta tónica Ah, si yo la muestro No tengo problema ¿No te hace el caprichoso, Pato? No Es ahora más a darle un beso Tira uno Que Pato me ha muestro los... Los muslos Nooo ¿Qué? Los muslos Cortá temprano, Tommy ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? No, pero vamos a terminar hasta las nueve de la mañana ¿Qué reclamás? Perdón No me clavé la propaganda No me clavé la propaganda Yo estaba suscripto ¿No estás suscripto? No No Yo los regalto, amigo Antes estaba suscripto ¿Por qué no estás suscripto? Porque me sacaron la suscripción Me la pusieron con otro No 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 Pero yo tenía el Prime Bueno No, no me está asimilando nada con eso Lo robó Bruno el Prime ¿Qué es el que más va? El Prime no es una máquina preservativa No No Pensaba eso, viste Me robó el Prime Re mal entendido El Prime El Prime Tiene la goma de una No No ¿Algo más? Tommy cortá y dale más Grasa a la suscripción, WoWers Uno me hace una pregunta Tommy, estoy en definición ¿Qué tengo que hacer para perder grasa? ¿Qué pasa? De física alárica Cardio Cardio, gente Las cuaditas Las cuaditas para que Es como que Sos el moderador Sos el moderador Gracias por la suscripción, bautista O sea O sea, puede, no sé Este chabón es tío, algo que uno te gusta Pum, lo que estás Tenimos en la cuenta O sea, vos si querés, mirá Vos tenés mucho poder acá Vos tenés mucho poder Vos tenés mucho poder acá, mirá A este no te gusta Lo tocas acá Y lo eliminás Y eliminar mensajes Porque esto es un banner usuario Pero no hagas eso No hagas eso No hagas eso Si lo veo en algún comentario Más en algún comentario No hagas eso En algún comentario No hagas eso En algún comentario officers Gracias por pagar la operación de mi perrita De nada, amigo No sé por qué me queman haciendo esas cosas Ahí está Vendá para hacer un recta con él, sí En la cámara No, ni un pedo, salí Salí conmigo Re mil explotada, amigo No, amigo, tenés un nuevo archivo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdón Re mal Si yo tengo el olor de archivo, lo que te cago Hay tiempo, no, Pato Pato igual a esteroides ¿Qué forro masa? Pato, bebé, basura Basura, masa No, no tiene olor Es joda, amigo No, no, no Si no, Fiore Si no, Fiore Corría a la ventana Yo estaría caída Uy, casi hago así la apunto ¿Qué te pareció, Pato? Lo estoy analizando todo Me siga analizando Pato, te amo Gracias, amigo ¿Sí o no? Tommy está re fisura No, está bien Tirá el de cinturón, Tommy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo eso? Tirá el de cinturón Cinturón Pero eso, no sé Acabí ¿Cuánto parpadeas te gustan las trans? Pato no parpadeas vos, ¿sabías? Muy pocas veces la vi parpadear ¿Por qué no parpadeas? Sí parpadeas No, mirá Sí, amigo Obvio que voy a parpadear ¿Cómo no parpadeas? No puedo creer que venimos en los filósofos Sí, la verdad que sí Salió Pato a bajar a los bíos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me pareció? Ah, porque están donando mucho Y es un tren de hype Gracias a la gente que dan a la gente ¿Tenés que bailar? Pato, ¿querés que baile Pato? Sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pato, te chupo el culo Ese comentario lo voy a eliminar Pato, baila ¿Suma puntos que baile? ¿Para ahí o para mí? Para una No, porque no se tiene que dejar de manipular Y no se tiene que dejar de manipular Ah, ok, bueno Ok, lo que usted diga Se invita a dar ese jabón y buena El emoji, chicos Bueno, gente No voy a bailar porque ella no quiere Pato, besame Pato, besalo a Tommy No Quieren que el error No, no Ustedes están riendo Se escucha desde arriba ¿En serio? Sí Mira, mira, mira Mira los minicos Yo también voy al baño Bueno, yo voy al baño En serio Y te lo voy a parar ¿Cuánto se fue? Yo no, ni más, Blas ¿Qué a ti? Bueno, pará Vos venís para este lado Y te vas a hacer una entrevista No No, dice Iván No No Bueno ¿Qué te parece yo, mi amigo? Crack, topado, ¿no? Es como muy tierno Pero creo que me tiene miedo Nada, ahora tú tiene miedo Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a tira O Yo no voy a salir No sale Yo mañana me tengo que levantar Todavía me estoy de temprano a entrenar Bien, entrenar Bueno, Tommy tampoco va a salir Sí, no entreno, no entreno Eso es mi esposa Es una persona que él quiera Sí, pero Tommy no quiere salir hoy Salimos muchos días Y ahora Le dirías quedarse YRL GYM Dices ¿Qué? YRL GYM es como que Streameás en el gimnasio O sea, streameás lo que haces Tú resistes, era buenísimo Nunca lo hice ¿Puedes hacerlo? No, nunca hice nada de este ¿Sabes? Tipo, ponés el trípode ahí Y te filmás entrenando Yo, el segundo stream que hice Fue RGYM Acá quieren entrar Quieren ver un entrenamiento tuyo Chicos ¿Viste ves vos? Te veis la mitad Ahí va Ahí va Ahí está Ponte vos Ahí está Ponte vos Ponte vos Ponte vos IRL cardio ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Sabes lo que es IRL cardio? No ¿No saben lo que es IRL cardio? ¿No saben lo que es IRL cardio? Sí, cardio Sí, cardio Pero el caloto es cardio Exacto IRL cardio O sea, esto es IRL comida Ponele IRL cardio Ahí está Ah Cardio, debidamente El cardio El falso cardio Exacto Exacto Se cae todo de risa Y hay que explicarle Para que entiendan todo Yo antes me lo explicaba Y no entendía nada Y nadie me decía nada Es que era muy rápido Te están me insultando ¿A mí? No A mí me están insultando Porque te estoy explicando cosas No, te dicen buitre No, no tiene Pato está buitado Sí No, yo nunca haría eso Pato, dejé de mirar Hasta esta ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? Tiene un superpoder Para mí me la está mirando Paticardi 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 Vamos Paticardi Es lo mejor que hicieron Toda la noche Paticardi La puta madre Para Pachardi Para, ella le tiene más clave Que yo con esto Hacelo vos ¿Desarmo? Sí Desarme Pará, que se vea Alexia ¿Qué se ve? Ay, mi ojo se ve Pará, pará, pará ¿Qué quiere que se vea tu boca? No, no, se vea Alexia No ¿Qué dice Alexia? Ahí está Dios sabe lo que dice No Che ¿Vamos por el chico? Dale Hablás Ahí lo vas a tener Sí Ah, yo tengo el botoncito en la riñonera No, ¿dónde está? El botoncito eso yo lo tengo en la riñonera En el auto Yo no tengo efectivo Pero bueno Ya le dejamos 400 pesos No, le quiero dejar lo único que tengo No No, apunta que no tengo efectivo No, estaría bueno dejarlo con Mercado Pago No, si se puso y pago con Mercado Pago Pues mirá, se la doy, no tengo efectivo Ay, mirá Chao, gracias Chao, Blas, te quiero Vamos Que noche mágica ciudad de Buenos Aires Quedo con vos, chico de largo voy a buscarte Me encanta como te mueves por todas partes Ah, un par de cuadras para allá Corté y andá con ellas No, amigo No, ahora estremearse Ahora voy a ir a la casa de ellas Y voy a estremear con ellas ahí No, ni en pedo Pero bueno, debería aprovecharlo Y tonificar más Ah, qué frío Amo cuando se miran a los ojitos Y esa es mi parte favorita Es como un helado Ay, recibe Bueno, ahí Vale Claro, bueno Y ni ti ¿Qué dices? En el tema Nice try O sea, buen intento Tiene veía No, corre Vamos a cruzar Pum, se cayó No, está hablando de calorías Falta ¿Por el otro lado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No puedo poner nada Estuando El Gianelli es re feo Está cerrado Bueno, no hay el No, mirá que bueno 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 Casi llena Casi llena Casi Si tuviese llena tendría más poderes Ayer estaba llena Si, ahí desaté los poderes ¿Tenés mucho frío? ¿Tenés mucho frío? Pero el mío Mirá que es musculosa Por eso tenés frío Alto frío Yo lo tengo que usar sí o sí Porque es mi marca de ropa Sí o sí Digo la vuelta Hoy sí o sí La de R3 No, no pasa nada Igual va a cuidar ¿Me puedo sacar una foto con vos? Oye, Rey ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo se llama? ¿Tomi, me podés sacar una foto? Obvio Amigo, me sacó una foto Igual ni idea para aparecer ahí, amigo Pero te vi Que me tocó sacar una foto ¿A dónde sales? Ahora nada, amigo Salimos a dar una vuelta Ah, bueno, bien ¿Vos qué onda? ¿Salirre? ¿Y este te tiene sin descotch? Muchas gracias, amigo Muchas gracias, en serio Gracias por la paciencia Disfruten la noche ¿Vas a estar lindo, chicos? Nos vemos Para el auto estamos ya Para el auto No estaba acá Ahí, ¿no está ahí? A ver Hoy sale Spiderman Ah, no, veníamos de allá No, para allá Pero para allá No, una cuadra más faltó Creo que esa era otra No, porque es para allá No, eso es una cuadra más Dos cuadras Ay, 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 ay ¿Me lo frío? No, no tanto Tomi, Libran, simbionte ¿Qué? Ah ¿El qué? Nada No, no, no ¿Y? ¿Te gustó la comida? Me encantó ¿Te gustó la cita? Sí, gracias ¿Esto es una cita? Sí Una cita rara, cuando no Yo vi personas mirando Es muy rara, ahora Está buena Pero es divertida Sí Es diferente ¿Dónde dije el auto? Yo me vi Acá, a gustos, hay una Acá en la otra cuadra Cierra todo el rato Emprano para todo Cierra toda la mañana Y para todas las vacaciones Todo el día la gente trabajando ¿Dónde por dónde era? ¿Viene acá? No, para allá ¿Allá lo dije? No, no sé No, yo mandé la ubicación A ver Para mí es la cuadra anterior No, esto es sobre Quintana Está acá, mirá Allá Acá está ¿Y dónde estamos nosotros? Claro, nos pasamos Allá es Yo les dije Ay Ay, qué asco Vamos Vamos Pero no pasamos Por el crucebo Fue que es del lado de frente ¿No? Vamos a pisarle todo el piso Inintento 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 ¿Qué significa eso? Es como buen intento La gente me dice Activa más Está re lento No, pero terminamos Y después seguimos con la piso ¿Estás gritando? No sé Baby, no me llame ¿Y en invierno qué haces? Entreno No, pero no Capo No, pero en invierno ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? Lo mismo Pero menos días Tiene un bar En el bar de mi amiga también Era Bruno No era Bruno, boludo Esos pelotudos Gente Partín No era Bruno Si ustedes no lo vieron ¿Ustedes dicen en auto? Ah, en el auto no lo vi Yo vi los chicos Que pasaron por acá Ah, puede ser Yo vi los chicos Que estaban caminando Mirá el Clio Ahí está Pateado Uh, gracias El Clio todo pateado Más a la rubia dijo Que le tenés miedo ¿Qué? ¿Te doy miedo? No, vos ¿Yo te doy miedo? No Que vos tenés miedo ¿De vos? Sí No, imposible Yo no le tengo miedo a nada Soy Spiderman Sos Peter Parker Sí Sí Soy Peter Parker Tengo los superpoderes Que tiene No se pensé mal No, no, no ¿Qué pensaste? No se lo fue Qué mente perversa Es simple Mal Muy perversa Muy imperversa No, muy perversa Muy perversa Chau chicos Ay Va a ser el mismo chiste Siempre Creo que se re mal La cloneta papá Amigo Masa es muy lento Parada Enfermo Enfermo No, boludo ¿Qué pasó? No, el espejo Me han olvidado El espejo Se acordé Se me puso mal No, no Yo me acordé Cuando Ese que está atrás Es Bruno Ah, miraron todos ¿Dónde? Igual yo escuché Que Bruno En todo momento Masa Yo no sabía Que era Bruno, boludo Porque pasaron Los chicos Me saludaron No, no se había escuchado Yo no sé Por qué te gritó Y porque me vio Boludo Y para saludarme Decí mi hermano Boludo O sea Si ustedes Se cruzan No se gritan La voy a saludar No me gritan Mas depende Si la vi todo el día Claro Ni la saluda Claro Decís Alexia Alexia ¿Para dónde vamos? No sé ¿Qué quieren hacer? No, la vuelta No sé ¿Quién irá? ¿La costa? Ah, la costa ¿Pero qué parte de la costa? La playa grande no empleo La bandera ¿La bandera? Ah Bueno ¿Dónde es eso? ¿Dónde está la bandera? Acá, la vuelta Para allá Por la costa La costa Para allá Creo Tengo esto Viamonte Ah ¿Vos me ubicás? Sí Vamos Ahí está Ella Ella Vamos La costa Sí Eso A la izquierda A la derecha Si la viera Está por otro lado ¿Para allá no está? A la izquierda ¿Por eso? Se va a morir Estoy muy culosa Sí Bueno Que se la banca Yo te dije Que tenía Una 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 Quería pasar por caso Un buzo Ahí está Vamos a buscar un buzo ¿Dónde están parados? ¿Dónde están parados? En los troncos ¿Estamos acá nomás? No, no No, no es que la elección Bueno ¿Hay gente de Mar del Plata Mirándolos? Che Sí Sí, boluda Ah, sí Me va a pasar lo super gracioso Es verdad Pero probá rápido Por un pocito No, boludo Pero te hagas algo Pero eso se me pasó Estoy loco De ponerte en cuatro Sí Estoy hablando de vos No, no Hoy es temprano ¿Qué? ¿Cómo? 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 Y le digo mentira Le pongo Ay, le pongo C-